A 40 minutos de Santiago de Cali podemos encontrar el Corregimiento de la Leonera, en donde se encuentra Bichacuellat, Arte y Naturaleza, un parque temático que trabaja en pro de conservar el impacto a los senderos y el cultivo de muscos. Este parque ha sido diseñado a partir de elementos como la creación de personajes fantásticos en arcilla como hadas, duendes y nomos, el avistamiento de aves, la implementación de biotecnología y la educación ambiental por medio de la narrativa y la tradición oral. Bichacuellat es un proyecto familiar agroecoturístico de la zona rural de Santiago de Cali, por el cual se busca sensibilizar y estimular a todos sus visitantes en cuanto a la preservación de especies nativas de fauna y flora, a la educación ambiental y a la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Tomás Muñoz, creador de Bichacuellat, nos cuenta más acerca de este lugar. Bueno, primero que todo un saludo a la gente de Ibaqué. La iniciativa nace por allá en el 2000 más o menos, cuando comienzo a generar una estrategia pedagógica que me permita llegar a mis estudiantes, niños de aquí de la región, campesinos que de pronto tienen un tipo de enseñanza más de texto que de contexto. Entonces, de ahí comencé a trabajar la finca como una aula a cielo abierto. Bueno, ¿de dónde se origina la palabra? ¿Qué significado tiene? Bueno, la palabra bichacue viene de la lengua nasa, nasayugue, y significa bichacue, ave y yad casa, la casa de las aves, en honor a las más de 630 especies que tenemos aquí en los forallones de Cali. ¿Por qué trabajar con el musgo? Bueno, yo creo que el musgo llegó a mí, alguna vez tuve un sueño, una noche tuve un sueño con una duendecita que estaba en un jardín de musgos, y el sueño me pareció tan bonito que al otro día me levanté, fui al taller y la hice en cerámica, la coloqué encima de una roca, y comenzó a salir los musgos alrededor, y la imagen era tan bonita, tan bonita, que fue como un chispazo, como una explosión, digo, aquí está el camino que hay que seguir, y desde aquel entonces me he dedicado a cuidar musgos. Bueno, hablemos un poco acerca de las figuras en bareque y en botellas. Bueno, las figuras en bareque o barro, me han permitido trabajar diferentes formatos, en este caso trabajo con mitos y leyendas, pero antes que hacer figuras malignas o demoníacas, trabajo con seres muy bonitos, la patasola, la madremonte, el moán, siempre buscando una parte positiva de estos personajes, que siempre nos dejan un mensaje. Bueno, de eso mismo iba a hablar, y es de ese concepto isotérico que tienes, ¿por qué duendes, por qué hadas? Bueno, desde Muchirititos, todos, absolutamente todos, hemos tenido algún contacto o algún cuento con estos personajes. Yo antes que creer, soy un investigador, el tema me apasiona, y en estos 52 años que he estado en estos montes, sé que hay presencias que nosotros no logramos entender, y que pueden estar relacionados con estos seres. Vuelvo y digo, soy un investigador del tema, me encanta y han llegado a mí por medio de sueños, eso no es una razón para decir que puedo creer en ellos, pero sí he visto cosas muy interesantes en ellos, y eso lo he plasmado en mi trabajo. ¿Hay algún número de contacto o redes sociales para poderlos ubicar? Bueno, en Facebook nos pueden conseguir como Bichacueyat, Arte y Naturaleza, y el número es el 317-497-7191. Bueno, Tomás, y para finalizar, por favor regálale un saludo y una invitación a todos los televidentes, para que cuando vengan a Cali, o a sus alrededores, por supuesto, se acerquen. Bueno, perfecto, un saludo para todos, y están invitados a Cali, la ciudad de la salsa, pero también la ciudad de las aves. Cerca de Cali estamos nosotros, aquí en Los Farallones, a unos 35-40 minutos, por una excelente carretera, y llegan a Corregimiento de la Leonera, y ahí está Bichacueyat, Arte y Naturaleza. Bienvenidos. ¡Gracias!